Muy buenas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy trabajé todo el día, estoy muy cansada y tengo muchas ganas de divertirme, de entretenerme y qué mejor que hacerlo con Teo González Lo amamos infinito en este canal Es un genio, es un gran humorista un gran cómico mexicano, una gran personalidad buena persona y además muy talentoso y saben que tengo gran afinidad con Teo yo lo veo como si fuera mi viejo, mi papá como una persona así, muy de familia que hace chistes, acordes para una familia que está muy bueno Bueno bebés, ya saben si me quieren apoyar si se pueden suscribir al canal, darme su amor siempre va a ser bienvenido, todo lo que sea Buenas Vibras es bien recibido en este canal y sin más preámbulos, comenzamos que tengo muchas ganas de reaccionar a Teo Esta noche se complace en presentar directamente de Al Ritmo de la Noche el comediante de la cola de caballo con ustedes Teo González el aplauso Buenas noches Cuando te sientas triste y deprimido avergonzado y sin saber por qué Los párpados caídos, los ojos hundidos y una cara tan larga hasta los pies Es el momento de mirar hacia arriba y de olvidarte de ti mismo también Pensar en amor, olvidar el pasado y empezar de nuevo otra vez Porque en este mundo no hay nada peor que preocuparse todo el tiempo En este mundo no hay nada mejor que disfrutar Que disfrutar Que disfrutar Cada momento una vez más Que disfrutar Que disfrutar todo con Teo Bienvenidos al bar más grande del mundo Bienvenidos al bar más grande del mundo Ahora sí, ya andamos esta madre Ayer nos saltó tantito Bienvenidos al bar más grande del mundo Cuando te sientas triste y deprimido Avergonzado y sin saber por qué Los párpados caídos, los ojos hundidos y una cara tan larga hasta los pies Es el momento de mirar hacia arriba y de olvidarte de ti mismo también Pensar en amor, olvidar el pasado y empezar de nuevo otra vez Porque en este mundo no hay nada peor que preocuparse todo el tiempo En este mundo no hay nada mejor que disfrutar Que disfrutar cada momento una vez más Que disfrutar Que disfrutar todo con Teo Ahí está, muchas gracias Buenas noches, bienvenidos Qué bueno que aplauden porque el aplauso es el alimento al artista Y miren nomás que jodido ando Méndigo pantalón, era estrés, verdad de Dios Era de charro, apretado Ahorita con la crisis que está tan de la fregada Qué duro, de verdad está la crisis Está tan de la fregada que si mi vieja se va con otro Yo me voy con ellos, verdad de Dios No se rían, si me voy con ellos, por Dios Yo coopero con el Sancho Pero que coopere también él Sí, el Sancho Clos Bueno, le cambian el nombre cada rato al vato Al principio le decían el tractor porque fue el que sustituyó al buey Ahora le dicen el diablo Porque nadie lo ha visto Pero sí existe El sexenio pasado le decían el solidaridad Y uno pone el dinero y él pone los materiales y la mano de obra También le dicen el israelita Ya ven que llega, se echa un palestino y se va No está, por eso es todo el Sancho Y ya ven que en México agarramos parejo De lo que esté de moda sacamos chistes Ahorita la moda es el Viagra, ya ven que el Viagra Viejas agradecidas es lo que significa Hay otros que dicen que significa Vuelve inmediatamente a golear el reposado aniceto Pero hombres abnegados, sufridos trabajadores No abusen del Viagra porque ya se murieron como 30 en Estados Unidos Dicen que se les paró hasta el corazón Dice que llegó un señor a su casa Dijo, vieja, hoy me voy a embriagar Dijo, mejor enviágrate, güey A ver si ya cumples con algo, desgraciado Un cuate con otro, dice Oye, préstame tu departamento de soltero Dice, juega, ahí están las llaves Pero tú también ven No, no puedo, ¿por qué? Voy a ir al Yester de ir a ver al Teo Oye, pero invité dos chamaconas Mira, bien bonitas, bien guapas ¿Qué voy a hacer con las dos? Es que no eres macho mexicano Pues sí, pero Pero pues Está grueso la onda ahí Carnal, pues el Viagra Mira, sí Mira, tienen dos pastillitas de doble azul No, dos, no Y esta es que Como quieras van a llegar las chavas Dijo, como a las 10 Dijo, tómatelas a las 9 y media No, no, no A las 10 vas a ser un león Un tigre Las dos cosas juntas Sal Adiós Suerte, matador Al día siguiente en la mañana Dijo, a ver cómo le fue a aquel Sacó las llaves Le cayó la puerta Dijo, ach Se asomó el tapiz arañado El parquet roto La alfombra arrancada del piso En el pasillo, la taza del baño Boca abajo y rota por mitad En la cocina, la estufa arrancada De la cocina integral Cuchillos y tenedores clavados en el azulejo Aguero Se metió a la recámara El colchón de resortado Las cortinas hechas, jirones Las lámparas rotas Se metió al baño Y estaba el vato en la tienda con hielo Hasta acá, con hielito Es que, ¿cómo te fue con las chavas? Dijo, no vinieron Que andaba desesperado aquel No, imagínate La viejita que llegó dijo Doctor Mi marido y yo cumplimos 50 años de casados Dijo, ajá, qué felicidad Dijo, es lo que yo quisiera Pero, miren, me gusta más la Navidad que hacer el amor Ay, ¿por qué? Dijo, pues es más seguido Deme algo para mi marido, hombre Es que le doy, hombre, por favor Pues son esas del viagra, hombre Es que, miren, no se puede abusar de esas cosas Ya a esa edad es difícil Puede pasar algo Yo me arriesgo Nomás para recordar viejos tiempos Bueno, nomás una, ¿eh? No abuse, no, nomás una Se la da con un vasito de agua No, quiero que sea sorpresa Ah, pues hágale una sopa Se le echa la sopa y se la come Ah, no, la viejita preparando la sopa ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Se te fue viva la paloma? Miejo, córrele, vente a comer Y ahí voy Se sentó a comer, dijo la señorita Se fue a la cocina A ponerse bien así, bien seis Y de repente el viejito ¡Vieja, córrele! ¡Córrele, vieja! ¡Córrele, a ver esto! ¡Córrele! Dijo, esto ya se cosió ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué le echaste a la sopa? Que todos los espaguetis están parados Todo está grueso Entonces no abusen, por favor Eso del Viagra Gracias Hasta los porteros de la selección mexicana Les están dando Viagra A los porteros de la selección Para que alcancen a llegar al segundo palo Ya ven que está lejos entonces Y esos tan chaparros que están Por eso nos hizo el gol a Alemania, verdad No llegó el Campos Si hubiera tenido Viagra Sí llega al segundo O cuando menos el esfuerzo sí lo hace Pero de veras De lo que esté de moda Ya ven que Lo del fenómeno del niño El calorón que hace Que el niño Que llueve el niño Que hay sequías el niño Que neva el niño Que mi hermana se tuvo que casar El niño Todo el niño, me cae No, cuando llegó De veras Llegó mi esposa ahí en Guadalajara De ¡Córrele, está nevando! Dije, andas marihuana, verdad de Dios Nevando en Guadalajara ¿Cuándo, chinga, se ha visto eso de ver tan loca? ¡Ándale, corre! Seis y media de la mañana Ahí me lleva a la ventana Llegué a la ventana No, sí estaba nevando De veras Estaba nevando Y más me asusté Cuando vi pasar unos pingüinos por la calle Hasta que limpie bien el cristal Ahí No, no eran pingüinos Eran unas monjas que iban a misa Yo ya me había asustado Es que los pingüinos No se pueden amaistrar No, pájaro parado No entiende razones Por eso los circos No hay ni pingüinos Ni avestruces No te hacen caso No, no Y de eso De todo estamos sacando chistes En México De veras De la selección De la selección Ya vean que la La regamos De veras Primero nos fuimos de gira Que a Europa Y no sé quién fue la conexión Para hacer unos partidos amistosos En Irlanda del Norte Yo no sé quién Yo no sé quién ¿Quién es? Dice el vato Dice el vato No quiero ir a México Porque le tengo miedo Al mocha orejas Y yo también No, dice que cuando llegó Bueno, vamos a hacer una parodia Más o menos del señor Ya ven que hablaba de las de acá Decía Compatriotas mexicanos Honorable Congreso de la Unión El secreto de todo fue El pacto de solo dar y dar Se hicieron cinco mil kilómetros de carreteras Dos mil quinientos de ida Y dos mil quinientos de regreso Se pintó la raya de en medio Para las bicicletas Se pensó en todo El próximo sexenio Maevans fuera de circulación Méndiga vieja mentirosa ¿Qué es esa? Ya todo mundo cree que soy peruano Porque tengo mi sendero luminoso Cuando llegué al poder Bien puede decirles mexicanos Estamos al borde del precipicio Ahora que salgo Bien puedo decirles compatriotas Hemos dado un paso adelante Para ver quién nos saca de ahí Oye no de verdad Nos dejaron Muchas gracias Muchas gracias Nos dejaron la moneda tan fregada Que los nuevos pesos Que están saliendo el águila Se viene tragando el nopal No me jai de verdad Es que cuando Que un día llegó Vestido con un frac precioso Estados Unidos Lo vieron los gabachos Le dijeron Señor Qué fracaso Dijo no Y desastre nacional El otro día El otro día fui a los pinos Vestido de smoking Y uno de seguridad Me dijo señor Señor que lo trae por aquí A los pinos Y de smoking Dijo es que el compañero Un cedillo Me invitó Un moledio ya No hombre Lo invitaron al moloya Se fue del país No al moloya Ni por internet Me cae Porque su carnal Tiene su internet ahí El email Quiere decir AlmoloyadeJuarez. Sí Raúl Salinas Arroba 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 Punto y coma Oye de verdad Es que a don Jorge Blanquenado también le dijeron Oiga don Jorge ¿Qué quiere para que no se aburra Aquí en Topo Chico? Dijo pues una computadora Dijo no hombre Si con un nava Con los partidos la madre Dice Una computadora Saber cómo nos va Ahí a mi hermano Me sabe Ustedes me contaron Que el presidente En otro parodia Que va a ser Y no le gusta Se fue del país El señor este Así es que Anduvo Antes de llegar a Irlanda Pues anduvo en Holanda En Quebec Anduvo hasta en Cuba Salinas De verdad es que estaba echándose unos vinos ahí Con don Fidel Con don Fidel Castro Sí Con don Fidel Velázquez se los echó Pero seis años antes Estaba ahí con don Fidel Llegó el mesero Dijo Don Carlos ¿Qué le traemos a usted de tomar? Dijo A ver Tráigame una Cuba Libre Y a usted Y a usted don Fidel ¿Qué le traemos? Dijo A ver A mí Tráigame un presidente Derecho No Renunció Y se fue nadando Hasta Miami El gano No Y en Cuba Cada cosa O sea que Cuba Mi sangre Piña de coco Azúcar Estaban ahí Dos niñitos cubanos Sentados en La Habana Vieja Ahí sentaditos Le iba Platicando entre los dos Piña de coco Azúcar Mi sangre Tú sabes Y iba pasando Santos Clos En su trineo Riendose de la carta De los niños pobres Le dice un otro Oye chico ¿Y ese quién es? El otro volteó Le dijo Papá no es Dijo Pues mamá tampoco Estaban ¿No? Los cubanos Le preguntaron a Fidel Oye Fidel Ahora que fuiste Tú a Estados Unidos Arreglar el problema Del embargo económico Que tenemos acá ¿Qué fue lo que más te gustó? Cosa más grande Caballero A mí lo que más me gustó Fue la Gran Ubre Digo La Gran Urbe Nueva York Oye chico ¿Qué fue lo que más te gustó En Nueva York? Madonna Oye Que fue lo que más te gustó De Madonna Dijo El Big Mac El refresco Y las papitas Hasta me compré Una cajita feliz No Esto es lo cubano No Pero ya de política Ya no voy a platicar Porque sigo platicando De estos de política Mañana Comediante Atropellado En la carretera Juliaga Se arrastró Hasta escuinapa Se sospecha Que fue suicidio Que lo atropellaron Entre Salinas Y Rocha Que bueno Que nuestro señor Jesucristo No murió en México No se muere aquí Después de dos mil años No sabría Quien lo mató Hubieran dejado Libre a Judas Por falta de pruebas No hubieran sacado Como seis Seis abortos Digo seis pilatos Lavándose las manos Oye Al Ruiz Maciel Le dicen el pedo Porque hoy resulta Que nadie se lo echó No Está grueso ¿Quién será ese? Héctorín Gracias por venir Mi hermano De veras Coméntame abajo ¿Andas en Culiacán? Suave Ay de veras Cómo me acuerdo Mi hermana De veras Se fue a la paz Y la pasearon Se fue hermosillo Y la hermosiaron Y ya se quedó A vivir con Héctor Ahí en Culiacán Ah Héctor Qué bueno Que no fue a Madrid A Madridiana Ah la madriana Le hubiera ido bien No pero ya no quiero Platicar de la Cris Porque hay de veras Hasta broncas en la casa Por la falta de dinero De veras Ahí está Ahí dice el dicho Que cuando Que cuando el hambre Entra por la puerta El Sancho Por la ventana Se sale o Sí algo así La idea es esa Que no debe faltar Feria en la casa Porque luego hay broncas Llegas a la casa De veras Cansado de trabajar Abres la puerta Y Y la señora En vez de decirte Viejo Vienes cansado Quiere usted Un masaje antiestrés Mi viejo No No De veras Así da Y dice uno qué Pues dale pa'l chivo Ay chinga Pues si no te pedí birria No te hagas la quincena Buscan la quincena Ahí está ¿Qué? De la quincena Desgraciado Yo no sé por qué Pero nomás falta dinero En la casa Y lo primero que piensan Las señoras Tú tienes otra vieja No Vieja tú Acá ya tiene 18 años Le hace tener su casa chica Dijo No Casa chica esta Acá ya tiene alberca Y cancha de té Hasta te has de ir a dormir allá Dijo No hombre A dormir aquí No hay unas desveladonas Que se pegan Desgraciado Ya me dicen la quiniela Dijo La quiniela ¿Por qué? Dijo Pues nunca salgo Llévame al zoológico Dijo No El que te quiera ver Que venga aquí a la casa Sácame a comer Cuando menos Ya pues Vamos a tragar Andale ya Llega al restaurante Llega el mesero Señor ¿Qué le traemos? Dijo Mira a mí Tráigame una mariscada Pero tacos de México Tráigame los tines en su concha Cayo de hacha Zapata de mula Jaiva pulpo Unos camarones A la diabla Dijo Pues a esta traen Unas tortadas de ceviche Y un agua de horchata Para que se alcance a llenar Ahí están las broncas En los matrimonios Por eso De veras Llegas a la casa Viejo Cómprame unos zapatos Dijo Cómo no Cómo los das No seas payaso Los necesito mucho Entonces ¿Para qué chingar Los andas vendiendo pues? Mira vete a bañar Ahorita te llevo al centro Y te compro unas zapatillas de ballet Dijo Ay viejo Zapatillas de ballet ¿Para qué? Dijo Para que te vayas de puntitas Al mercado Y hacer las compras Y todo Viejo Cómprame un vestido de noche Dijo Tastaruga de noche Está todo cerrado Chingado Ya me tienes harto Por eso dicen Que las esposas Son como las chamarras de cuero Y que le reclama a la señora Dijo Adiós Como las chamarras de cuero Dijo Pues sí Cuestan bien caras Y arrugan bien pronto Duran muchos años Y no calientan ni más Ah sí Pues los maridos Son como los boilers Dijo Ah chihuahua Como los boilers Dijo Pues sí De nuevos calientan Y de viejos Nomás tiznan Además los maridos Con los años Se ponen como los carros deportivos Dijo Qué vieja Con harta potencia No hombre Le sale que macoco Ya en tancha Palanca al piso Y el escape Muy ruidoso No mira Si es por los zapatos Vente vamos a comprártelos Ándale ya Hay que contar chistes Donde ganan las damitas También No pues ni modo Que nomás pa acá Gracias No cuando lleguen A comprar los zapatos Dijo Oiga me da unos zapatos Canadadry Chinga Señor esos son refrescos Dijo Pues por eso Los caros Que me sudan mucho Las patas No El que llegó A la perfumería Llegó a la perfumería Dijo Perdón Le tiene agua brava Dijo No Pero si quiere Le encabronamos Un tehuacán Peña Veo Un escarcho Un topochico Ahí Pues qué Encabronado No El que llegó A comprar protección Para el sida Porque si hay que comprar protección Aguas con el sida Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Aunque dicen los maricones Que significa Soy inmune Déjalo ahí Pero no Ya se comprobó Científicamente Que significa Salvaje inflamación Del aniceto No de veras No Lo te llegó Un jotito Disto Haga doctor Pura imitación Verdad de Dios Señorita Tengo que aclarar Que es imitación Por Dios El otro día Estuve joteando un rato Y cuando salí Me estaban esperando Cinco vatos Allá afuera Nomás se me escaparon Dos Ay qué pena Ah no está Ahí va Dijo Haga doctor Chucha Vaya Este se peina Con viagra Está ahí todo parado El pelo Déjame jotear Déjame jotear No llegó Dijo Haga doctor ¿Qué tengo que hacer Para que a mí No me pegue El este idea Digo Pues no ando Ofreciendo El C-U-L-O Bueno con protección Si Ah está gruesa Esa es la del SIDA De verdad No dice Esto del SIDA Llegó el vato A comprar protección Para el SIDA Hijo Oiga Me da una caja De protección Para el SIDA Dijo ¿Cómo no? ¿Para casado O para soltero? Ah chica ¿Y eso? ¿Para casado O para soltero? Pues que no son iguales Dijo No vamos La caja de solteros Trae siete Adiós Siete Dijo Sí Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Dijo Oiga la de casado Dijo Ese trae doce Adiós Doce Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio No El vato que llegó aventado Dijo Oye cuñado ¿Qué pasó primo? Dijo Échame cuatrocientos cincuenta Preservativos Cuatrocientos cincuenta Dijo Oye mejor te lo enmico Sale más barato hombre Le sacamos copia Y lo mandamos por faz No llegó por internet No hombre Llegó otro Dijo Oiga Me da una caja de preservativos ¿De los cinco? Dijo No De los otros Es que hay varias marcas Pues allá están El profa Troyas Agarramos parejo en México Además nos cotorreamos de nosotros mismos De cómo somos De cómo hablamos Porque somos muy regionalistas ¿No? Eso sí Todos somos mexicanos Cuando juega la selección mexicana O desgraciadamente Valga la redundancia Cuando existe una desgracia Y si no somos regionalistas ¿A poco no? Y arriba el norte Y el que no la crea Pues ahí está el mapa Y pues sí Deja ponerme una El sombrero este Para aparecer más allá ¿No? A ver Imagínate los datos Ya Imagínate así Como sacudiéndote los Zapatos Como que pisaste el lodo No El norte siempre ha sido Muy importante No industrioso Entregado Y además en la revolución Desde entonces Ya se pintaba onda General Con la novedad Que estamos evacuando Piedras negras Digo Pues qué tragaron Está bien que ayer Tomamos agua prieta Pero no es pa' tanto Hombre Qué bueno Que no tomamos Aguas calientes Andaríamos ahorita Con el peito bismol Todavía General Yo no entiendo Eso del prefijo Sub Le dijo Mire muchachito Eh 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 Hablé como el Vicente Salado Mírame tantito Y el pasito También me lo sé Pa' atrás Como el Michael Hyson Nomás que ese vato Camina pa' atrás Pa' ver que se haya Al Michael Hyson Le dicen Le dicen El dálmata 102 Porque es blanco Con sus bolitas Negras También a la Marta Figueroa Y a la Pati Chapoy Le dicen Las dálmatas Por perras Y manchadas Oye Todo lo que agarran Lo hacen pedacitos ¿Verdad? Quiero mandar un saludo A mi maestra De inglés Que se llama Teacher Ya sé Cómo se dice Torero Maricón Se dice Gatorade No más que esto Del piquinglis Pues se me hace Difícil ¿Verdad de Dios? A los ojos Le dicen Ice Y luego que no Que Ice Es hielo Y luego que no Que hielo Es amarillo Y luego que amarillo Es Texas Y Texas era de nosotros Pues quien entiende Esa madre Al queso Le dicen Cheese Yo no me imagino Uno de mexicano Pidiendo un taco De cheese Dejen de la pedida La despachada ¿Verdad de Dios? No me salí del chiste Así no va General Yo no Yo no entiendo Eso del prefijo Sub Le dijo Mire muchachito El prefijo Sub significa Debajo de Submarino Es debajo Del agua Subterráneo Es debajo De la tierra Dijo Ah pues Con la novedad Que ahorita Su vieja Es subteniente Ay imagínate Dos paisanos De acá del norte Formados En la Cruz Roja Haciendo la fila Estaban haciendo Y le dije Uno al otro Dijo Ay compadre ¿Qué pasó compadre? Compadre ¿Y usted vende La sangre O la dona? Dijo No Pues la sangre Compadre Soy macho ¿Verdad? Yo estoy Compadre ¿Y usted Cuando hace el amor Le habla a su vieja? Dijo Pues si traigo El celular Sí No Al que sí Le habló a la señora Le marcó El vato Acá Mujer No me esperes A cenar Ay por qué Porque voy a jugar Dominó Con mi compadre Saúl Pa que ni me estés esperando Voy a llegar como eso A las 4 de la mañana Bueno que te diviertas Adiós ¿Quién era? Mi marido dice Que voy a jugar Dominó contigo El marido jugando Dominó Y el compadre Le está borcando La mula De 6 Compadre Que usted anda diciendo Que mi vieja Tiene hemorroides Dijo No compadre Y yo di como Que se le sentían Que no es lo mismo Porque no es lo mismo Emeterio Que dar su Saturnino Guajardo Que meterlo Sacarlo Sacudirlo Y guardarlo Y no es lo mismo Te repito El trato Que te retrato No Que va a ser igual No para nada El huerco que llegó Dijo Oiga pa ¿Y usted como le hace Para comprar las vacas? Dijo Pues se calan Adiós Se calan las vacas Dijo Si mijo Se les agarran las patas Las enancas La cola El lomo Las ubres Sobre todo las ubres Para ver que es lo que traen El pescuezo La cabeza Y las pezuñas ¿Por qué la pregunta mijo? Dijo Pues ahí que está mi hermana Con su novio Y yo creo que te la quiere comprar Me estaba calando Dos rancheritos Que llegaron con el padre Dijo Padre Acúsinos que mi compadre Y yo Pusemos jotus ¿Es que? Si no Hijos somos Dijo ¿A poco a usted también? Y dijo Oiga doctor veterinario Pues yo quisiera Que me atendiera Usted al caballo Hombre Pancracio Ya te lo atendí Traía fiebre Traía cólico El caballo Y te di dos supositorios Pues por eso Yo mejor quisiera Que me diera usted Un Un Pues unas pastillas Un jarabe O O como dice anciano Usted unas inyecciones A ver que hiciste Con los dos supositorios Dijo Mire le metí al primero Al caballo Nomás relinchó El pobrecito Salió corriendo Hecho la fregada ¿Y qué hiciste con el otro? Dijo Pues me lo metí yo Para alcanzarlo Ya se me andaba yendo El ranchero Trabajando en el campo Llegó a la rancherita Y le dijo Oye José Dijo Ahora que querés Juana Pues yo nomás te digo Que no me quiero casar Sin velo Y le dijo Pues velo No salió corriendo Entre las mil Pasacorre y corre Dijo Ay desgraciado Yo pensé que te decían El burro Porque no sabías leer Pero se ha ido a la nocturna No se dice nocturna Se dice dinochi Dinoche No pero ya se agarró Y luego imagina Si nos fuéramos al sur De la república mexicana Allá se dicen las bombas Allá en Yucatán Que se dice Bomba Si tú eres del culto cristiano Y yo soy del culto judío Si yo no toco tu culto ¿Por qué me tocas el mío? Dos novios yucatecos Le dice la novia A la novia ¿Me quieres Ja? Mucho Ja ¿Me amas Ja? Mucho Ja ¿Te casas conmigo Ja? Depende No ya le piensan más Las muchachas Está un chavo Paró en una esquina Llegó otro corriendo Y le dijo Hola lindo hermoso Dijo Ay yucateco Dijo no Puñalote Esto es los puñales Aquel que llegó Dice Hola doctor Me encanta esa madre No vayan a prender el aire Ahorita Porque me da uno Y me quedo así Perdón Esta es la clínica Donde hacen los cambios De sexo Si Efectivamente En esta clínica Hacemos los cambios De sexo Dijo Ay usted es el doctor No Yo soy la enfermera Ya que si funcionaba La onda Oye aquel que llegó también Dice Ah doctor Me siento más Mire Siento así como Como que necesidad Para que tanto problema No hay como la libertad De andar Subir Bajar Meter Alerta Ay no Ay no Ay don Cómo me siento más ¿Cree que me pueda bañar con diarrea? Pues si le alcanza Pues órale No de verdad doctor ¿Qué será bueno para esto? Dijo Mire yo le recomiendo un supositorio Me da uno por favor Por favor No la S al final Por favor Dijo Mire toda esta estantería Son supositorios ¿Cuál le gusta? Dijo el rojito este No mire del extinguidor Para acá Uno que estaba En un restaurante Solito Él solito En un restaurante Estaba sentado a la mesa Con la cara de las de acá No así Ya me urge Tú estabas ahí ese día Estábamos en la mesa De lado Aquel vato solito Llegó otro Y me dice Ay manita pues ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? Y esa cara de compungido Tú por qué Dice Ay me cayó mal el pollo Dijo Ay pues no le hables Terminan de cenar Le hablan al mesero 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 Llegó el mesero Dígame Dice Perdón Tiene nieve de coco Dijo Sí Ay qué miedo Ay qué miedo Ay qué miedo No Llegó al departamento Y la otra hecha pedacitos Allí en la alfombra Llegó y la vida Ay manita pues ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ahí estás toda jodida Tu cuenta Uno, dos, tres, cuatro No babosa que me platiques Ay qué te cuento ¿Te acuerdas del cohete Que nos pusimos anoche? Dijo Ay pues sí Pues un desgraciado Me lo prendió Y eran de esos de rancho De tres truenos con chiflador Y buscapies Ahí va con el doctor Dice Oiga doctor Vengo a que me reconozca El doctor agarró los lentes Se los puso Soy Chuchis No qué La Violeta va a visitarla ¿No? Ay Petra ¿Dónde está la chuchis? ¿Dónde está? Supe que tuvo un accidente Y Juanmira está como loca Tiene dos días Asoleándose en el pendejaus ¿Pendejaus? Vamos a verla Y ahí van a la azotear No, la azotea Una toalla tirada A boca abajo Dos días asoleándose Con el solazo ¿Qué hace ahorita? Mira nomás Estás toda chicharronada Tú Pareces carnitas ¿Y eso? ¿Y eso? Ay es que el doctor Me dijo que pusiera El sulfate al sol Con una babosa Que te pusiera Sulfate al sol Ay qué idiota eres Imagínense Robando un banco Jotito Robando un banco Bolsa de esas negras Como de basura La mano dentro de la bolsa Y que se mete al banco Dijo Arriba las manos Ya les gustó Arriba las manos Denme todo el dinero O aprieto el gatillo Ni lo pelaban Al güey No le hacían Con un carajo Pues Me dan todo el dinero Aprieto el gatillo ¿Ah no me lo dan? Miau Oye es que los asaltos bancarios Ya cualquiera roba bancos Me caen Imagínense Ahorita me van a salir re bien Porque como ando muy mormado Me van a salir los gangosos Bien suaves Gangoso robando un banco Metralleta en mano Patada a la puerta Dijo carnales Dijo carnales Sí Dijo carnales Esto es un asalto Anima las manos Y todos con las manos arriba Ahora sí Todos a la pared Y empezaron todos Alabaré 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 No, 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 no Todos son los niños Manijando Y va a ser La gana La independencia Ahora la campana En los dos Talán Talán Y que tal Todos son los niños En el tarwein ¡A mí me no le pienso! Pues el gangoso Dijo, me viste en los zapatos A ver gangoso, ven para acá Sacamos la baraja ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Dijo, no, le voy al cuatro Sale pues Perdiste, salió el caballo Dijo, pues por eso le fui al cuatro ¿Lo corríamos de la jugada? Nos poníamos a jugar al póker Llegaba y gritaba desde la puerta ¡Juego, juego, juego! Un hombre es bien tramposo Dijo, no, vamos a estar quemando la casa Lo mandamos a la tienda Dijo, oiga, me da una lata de chiles Herdes, dijo, con mi moque azules Y los quiere serranos, dijo, no, me los da abiertos Y de paso me traía un yogur Danone Pues el refrigerador Vendía paletas No, traía su carrito, que no ¡Salece! ¡Salece! ¡Nel limón y sandalindos! ¡Salece! Hasta la campana estaba gangosa en el colmo ¡Salece! ¡Nel limón y sandalindos! Llegó un señor Le dijo Oiga, ¿tiene laringitis? Dijo, no ¡Nel limón y sandalindos! Llegó a trabajar en un quirófano el vato Imagínatele en un quirófano aquel, mi hermano Decía el cirujano ¡Bisturí! ¡Bisturí! Escalpelo, ¿eh? Escalpelo Pinzas Algodón Algodón Gazas De nada No, no, no Y luego se ponía nervioso y tartamudeaba No, estaba bien jodido, me cayó Un día le hablamos De veras Se ponía nervioso y tartamudeaba Le llamamos a su casa y Descolgó aquel Nosotros preguntamos ¿Está Juan? Y que se agarra ¿Qué? 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 Puto ocupado Al rato le hago a usted, güey No, está Nos íbamos de pinta ¿Sabes? A las barrancas Allá gritaron en la mañanita tempranita Y ¡Hola! Y el eco respondía ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué? Vale, le grita si te lo regresa, no? Sí, sí, pues es el juego, no Tú le grites y te lo regresa Grítale otra vez A ver qué te dicen Grítale otra vez Otra vez Ahí te va, fíjate ¿Qué tal? Y el eco respondía Tal, 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 tal Hijo, ni la niña Soy muy bonito Oye, ¿y si yo le grito? No, pues grítale tú también Oh, agarró vuelo aquel Oh, parecía Diego Armando Maradona El vato ahí agarrando vuelo Por eso no se le agarraron al mundial Dicen que en los entrenamientos Borró cinco canchas Agarró vuelo aquel ahí Y dijo el eco ¿Qué? Si no le entendió nada, güey Muchas gracias No, de verdad Los rallies de la prepa Esos rallies que agarras tu carne Puro bochito, ¿no? Y usado el güey, ¿no? Ahora hay Vito, ¿verdad? Pinche Volkswagen con cintrón me de down Es lo mismo, esa madre me cae De copiloto el gangoso Entiéndelo Mapa en las piernas ¡Vuélta a la izquierda! ¡Vuélta a la izquierda! ¡Vuélta a la derecha! ¡Vuélta a la derecha! ¡Uno yo sé! ¡Uno yo sé! Y el gangoso al tablero ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Por qué te paras? ¿Qué, por qué me paro? ¿No me estás diciendo que un hoyote? Y además, a ver, ¿cuál hoyote? ¿Cuál hoyote? Dijo, allá atrás Con muchos hoyotitos Chiquitos ¿Sabes qué? Maneja tú, ándale, ven Y ahí va el gangoso a manejar Imagínatelo, acá Un trailero lo rebasa Y que se le da un cerronazo al trailero Cerronazo que fue Frena aquel Y enojado Se asomó por la ventanilla Y le gritó al chofer del trailer ¡No sé si se parió! Así se quedó el trailero Bien sacado de onda Tampoco lo entendió Ni madre Me cae Volteó el trailero por el retrovisor Le dijo ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? Y aquel otra vez ¡Me parió! ¿A la puta que te parió? Ahora sí de eso Se bajó el trailero con un tubo en la mano Dijo ¿Qué dijiste? Que la culpa la tuve yo No, hasta yo me he hecho la culpa Me dice así Imagínate nomás Por ejemplo Los que tienen problemas para hablar Había un señor que tenía un tic nervioso Rarísimo Raro Fui y tocó la puerta del consultorio Para que lo curaran de su tic nervioso Y adentro dijeron ¿Quién? Dispostados Oh, que salen los de adentro Y le pusieron una madre Y no, no Abrieron la puerta del consultorio Y ahí El que abrió le dijo al que estaba afuera ¿En qué? Le podemos servir, oiga Nosotros estamos aquí para atenderlo, ¿verdad? Y quitarle cualquier problema Que usted tenga o padezca En cuanto a tics nerviosos se refiere Dijo Ah, fíjese que Tengo un tic nervioso muy raro Y cada vez que hablo Pues tengo que hacerle Me da una vergüenza Mire, con la gente que me conoce Pues no hay Problema Pero con la gente que no me conoce Si hay Problema Yo quisiera que me quitaran Este pequeño defecto Dijo Nomás que sabe qué Yo no soy el doctor Yo soy el secretario Y el doctor está ahí adentro Dijo Bueno Con permiso Ya va para allá con el doctor Llegó con el doctor Dijo Oiga doctor Ya le expliqué todo a su secretario Quiero que me quiten este problema Dijo el doctor ¿Cómo no? Subas en esta cama Mire Ahorita lo operamos Y le quitamos su problema Dijo Oiga doctor Y no he mirado a oler No hombre Ni se apure Secretario Ahí voy Doctor Parecía concierto Con los tres ahí Platicando Lo operaron Lo operaron Al día siguiente Sale a la calle Se encontró con un amigo Dijo Te quitaron la cosa Esa No Tenía todo No No está Es que hay cada doctor También en este mundo Hay doctores tan malos Que los enfermos Se les mueren de caspa Me cae Ah pero también hay doctores Muy buenos también Como el doctor Chirulingas No Con el doctor Chirulingas O te alivias No Si se alivia uno Es muy bueno Si muy bueno No pasa con el viejito Que llegó Dijo Oiga doctor Que me dijo Que tenía Canciones de protesta Cáncer en la próstata Doctor Vengo a que me bajen La potencia sexual Que le bajen la potencia ¿Cuántos años tiene? 97 Mire don Fidel A su edad La potencia sexual Nomás está aquí Dijo Pues por eso Quiero que me la bajen No Llegó a la panadería Dijo Doctor Me Ah no En la panadería No hay doctores ¿Verdad? Bueno Estaba comprando Estaba comprando También pan Hay un lado ¿Cómo está Ya se fue Con el panadero? Dijo Oiga No va a resbalar No va a resbalar ¿Eh? Y oiga Uy Oiga me da Diez mil pesos De bolillo Señor Se le va a poner duro Entonces Deme veinte mil Dos costales Llenos Ahí Uy Uy No agarramos parejo Chistes de lo De lo que sé Ahorita que estaba Platicando Perdón De los gangos Antes de irme Con los ancianitos Que también son tiernos Porque ni eso Respetamos Sacamos chistes De lo que caiga Bueno de viejitos Ahorita Me regreso con los gangos Viejitos Vieja Córrele Vieja Córrele Y la viejita ¿Qué pasó viejo? Dijo El baño Está embrujado Jaitas loco ¿Cómo va a estar Embrujado el baño? Dijo De veras Abro la puerta Y se prende la luz Dijo Ay desgraciado Ya te volviste Orinar en el refrigerador No Pompis Y volteó la otra Y le dijo Si hasta acá Se oye Que te están roncando Ay Dios No al Al viejito Que lo iban siguiendo Unos cuatreros Se les escapó Con unas alforjas de lana Y que se sube al caballo Y ahí va No hombre Es chula Duro Duro Y ve que les lleva ventaja Dijo No se alcanzó Se rozó el viejito Ya no estaba Para esos trotes O todo charrito En una farmacia Dijo Oiga no No tiene talcón Dijo Pues hay menen Si hay menen Ché Dios mío Agarró el caballo No se cansó Llegó a una tienda Dijo Oiga No tiene culeí Dijo No pero hay tang Agarró el caballo Se requete Cansó Ya bien requete Cansado Llegó a otra tienda Y Ah no Ese ya lo platicé Ese ya lo platicé Hace rato Dijo Oiga me da una coca No pero ahí se ven Ahí se ven Agarró el caballo A una agencia de bicicleta Dijo Oiga le cambio mi caballo Por una bicicleta de carrera Por una magistrone Dijo No pero hay venoto Hay venoto Agarró el caballo Hay video A la Ford Dijo Oiga ven dame una pica Dijo no pero ahí va Ahí va Acabó en la Nissan Se compró su dats Un de esos potentes Cuatro slinks Se encontró en el camino Un chavo picudísimo No saben en serio De estos chavos De estos chavos Que hablan como Luis Miguel A poco no cuando sale a cantar Luis Miguel no Que sale a cantar Si si Chicas No mueran por nadie Que no sea yo Pues Miguel Salva 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 Hasta que le preguntas ¿Qué? En serio verdad Así dice el bat Me cae Desde chavito Ya le echaba crema Me cae ¿No? Cantaba aquella de Al comienzo De una vida Una calle Sin salida Y rojo Me voy a orinar Paloma perdida Ya andaba orinando el chavo Por eso lo del pasito De acá De si si No ahora canta más grueso El chavo Canta esa de Por debajo de la mesa Acaricio Acaricio Tu Rodilla Y luego Voy subiendo Y me comienzo A caer No está No está No está Imagínese el chavo Que épico En su carro No saben O sea Un carrazo Con turboalimentador Full in jackson Spoiler Que macoco Yán tan chapalanca El piso Heather Spons Y toda la buena onda Era un carrazo De tablera de taxista De puro peluche ¿A poco no es cierto Que los taxistas Traen su tablera de peluche? Y aparte traen un perro atrás Que cuando frena el taxi El perro le hace de las de acá Así Ah, sí ¿Ah? No me sale Traen un frascote de crema Ni vean No sabes pa' qué Ahí pegado en el tablero Y cuando frenan Se prende el reo Eso pasa en realidad La palanca de velocidad Es una bola de billar Encienden el estéreo Y La que buena ¿Qué bien le salió? No, puras canciones De esas bonitas Con mensaje Nació en una hielera Su madre fue una caguama Le llamaba la tecate Yo le puse quitapón Era de precio accesible Como otra cheve cualquiera Muy pronto se hizo de bote Y dos tarros me llenó Y era cheve No, ya, ya Me pico con eso Qué talentoso Qué hombre talentoso O sea Iba el chavo Pico Tranquilamente Iba en el relax ¿No? O sea Iba bien Take care Tequirice O sea Más relajado que Tequirice O sea Más relajado Y el viejito Echó la raya en el carro Le gritaba de cabina A cabina Ya conoce Nuevo ¿Qué onda con este Antiguo Jugar carras Con el pico Anda mal En serio Turboalimentador Full injection Se lo rebasó Baja la velocidad Y el viejito terco Y aferrado Que lo alcanzó otra vez Y de cabina a cabina Ya conoce Nuevo Dax Dijo en serio Que este guanajuatense Anda mal Esta momia Está gruesa Turboalimentador Y full injection Se lo rebasa Baja la velocidad Y el viejito terco Y aferrado otra vez Lo alcanzó Y de cabina a cabina Ya conoce Nuevo Dax Taba una curva Y el viejito Se fue a derecha No les digo a donde Pero se fue a derechito Y Y Y Que frena el chavo Hay que eliminar este antiguo La buena onda con el lincean Y todo esto ¿No? Y Se regresó a donde fue el accidente Dice ¿Cómo le empieza a llegar a? Yo he visto rescate 911 Quitas la guantera El volante La llanta La salpicadera El gato El perro El perico No Tienes ocho El extinguidor La cruzeta Una pata El viejito pidiendo auxilio Ahí entre los fierros ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué se le ocurre? ¿Andas mal, eh? ¿Se te alborotó la neurona ¿O qué? ¿Sabes cuántos coches Chocopancho y Pantera? Chocomil Chocomil Qué baboso Hasta lo metieron al bote Mira, por no traer El cinturón de seguridad ¿Sabes en dónde se pegó El tigre Toñó? En su carita La familia Kellogg's Está triste porque Chococrispies Iba con flakes Y agarra la onda Que los accidentes No nacen Se hacen El otro día Viene un camión de leche Y otro de chocolate Y de frente Mira Quick Dime algo, ¿no? Y le dice El viejito ¿Ya conoces el nuevo Datsun? Digo, sí maestro Ya lo conozco Y puso ante el freno Pobrecito No lo hallaba Así es que manejen Con precaución Por favor De veras Yo sé que a veces Es difícil Manejar tranquilo Cuando llevas a la señora Aquí a un lado Digo, a mí en lo personal Me pasa muy seguido Parece que va uno Jugando a la lotería Esa es la vieja Aquí por un ladito Y el poste El niño La viejita El borracho El árbol La bicicleta El camillón La sirena No existen las sirenas La de la ambulancia Babos Hoy viene atrás Te dan ganas De abrir la puerta Y decirle La muerte No, de veras Qué bronca Hace rato Al principio Que platicaba De la crisis El dólar A nueve pesos Y ya se han fijado Que Yo me acuerdo Cuando costaba Doce, cincuenta Y hasta veinte Y si Todavía había coyotes Y ya están extinguiendo También los cabros Doce, cincuenta Ahorita dicen Que a nueve Pero pues Menos trece euros Ahí No, me cae Tan agradecido Trabajar en Estados Unidos Pero está grueso Nomás te cruzas Sin papeles Te agarran a macanazos Ah, eso está feo Dicen que Juan Gabriel Todos los días Te pasa Oye, ya Ya nos regresaron A la Keiko Que porque iba de mojada Hasta amenazas de muerte Tiene la Keiko ya Si la mandan En serio A Islanda Que la van a tronar Ahí a la Keiko Bueno Total Agarramos al Al de la tartamuda Le ponemos un smoking Lo vestimos De Keiko Al huella Chale Y que le digo Y que me dice Saco la tartamuda Ahí No, pero en serio Ya se me olvidó El pinche chiste Que iba a platicar El de No, de veras Piensa uno No puedo ir a Estados Unidos Tener un pariente Allá Que nos mande a una feria No Que nos mande a una feria Cada mes Y nosotros vamos Y la recogemos Como en la tele En el matrimonio De Rancherich Que dijo Oiga Pues venimos A recoger Un dinero Que nos mandó Mi hijo Por Western Union Dinero en minutos ¿Cómo no? Aquí está su dinero Nada más Fírmele aquí Dijo Y no sé escribir Y la huella Dijo No Este es más pendeja Que yo Ay Dios mío Pero ahí estamos Haciendo de todo Ahorita que andaba Platicando de los Diferentes lugares Que andábamos allá Por Yucatán Nos podíamos ir a Veracruz Y ya lo dijo El Santo Padre Que solo Veracruz Es bello ¿A dónde vas cuñado? Dijo A tomarme la foto Allá anda la camioneta Pero te peinas cuñado Para que quepas En el cuadrito Como no se iba a peinar Se equivocó De camioneta Se subió uno de la PGR En nombre Lo desgrayaron al güey Si no te puedes subir A una unidad oficial A menos que ellos Amablemente te inviten A abordarla Claro ¿Qué pasó cuñado? Te tomaste la foto Dijo Y hasta me entregaron La credencial Para votar con fotografía Dijo A ver enséñamela La credencial Le da Dijo Ay cuñado Saliste muy prieto Y arrugado Dijo No hombre Esa es la huella digital Güey La foto está acá a la vuelta Pues hombre Dos jarochos Cortando hierba Traían su machete Cada uno ahí Y sale un viborón Y uno grita Dijo Ay cuñado Una boa Una boa Y dice el otro Que vivan los novios Pues hombre El lenguaje más florido De la república mexicana Alvarado Veracruz Es el más florido Ahí parece convento Porque madres Y madres vienen ahí Pero fíjense Que dicen las groserías Sin ofensa Y uno por acá también se habla Que dice la grosería Pero sin ofensa La dicen por decir ¿Puedo decir una así Con permiso de las damitas? Es sin son de ofender No Sin la intención de ofender Coño Paso gallo Güey Córrele cuñado ¿Qué pasó? Dijo Acaban de atropellar A tu hermana Dijo La puta Dijo Estaba bien Estaba muy peligrosa Esa onda Por eso ganamos La batalla de Puebla Fíjense Los franceses Con fama de rarito Y ahí con harto camote Chiles de nogada Y luego que sumole Pues ganamos ahí Y de ahí Si se ven los dos volcanes Y dice uno Que ironías de la vida El popo caliente Y la mujer dormida Hasta le reclamó El istaciguas Le dijo Que idiota eres Popocatépetl No te pedí una erupción Para que se te quede Me voy de mal hincha Al pico de Orizaba Ya empezó a aventar humo También el pico de Orizaba A ver si se avienta Al cofre de Perote Y al chichonal O cuando llegas A la capital Porque de Puebla Se dice La capital Rápido Que se vive en la capital Ahora que estaba yendo A grabar Al ritmo de la noche Pues tienes que integrarte Al ritmo de vida Que bárbaro No de veras Ahí fui con el señor El señor Jorge Y me dio mi empujoncito Sí Llegué y dije Oiga don Jorge Dame una oportunidad Mire yo cuento chistes Me dijo Pues me tienes que dar El currículum Y ya estoy trabajando Ahí no No lo me dio chamba ¿Verdad? No pero de veras Que ritmo de vida En la capital Dicen que es 3 Pero yo creo que Es 4 o es 5 ¿Verdad? Poco noche Llegas Pareces muñequito De Nintendo Podazo te dan Pero pareces El Mario Bros Buscando un honguito Para crecer Llegas al metro Ay wey En el metro te suben Donde no te quieres subir Y te bajan Donde no te quieres bajar Sí Ahí nomás Señora El asiento Está ocupado Pues todavía volteó Y me dijo Pues ahí cuando se vaya A bajar me avisa Cuando pude levantar Y un señor viajando De las de acá Perdón señora No puede beber Su paraguas Para otro lado Por favor Gracias Ay no Yo quedé de frente Con una muchacha En el apertón Yo quedé así La joven indignada Me dijo Señor mueva sus manos Por favor Así es Se me acercó Un chavo chaparrito Me dice Oye carnal ¿Cuánto me falta Para llegar a Cuauhtemoc? Pues nomás El penacho Y los guaraches Se parecía mucho Imagínate nomás allá Los asaltos Por todos lados Se lo robaron Una viejita En el monumento A los niños héroes Ni eso respetaron De verdad Le quitaron la bolsa El dinero La ropa La dejaron encueradita La pobrecita viejita Allí enseñando Lo que el viento Se llevó No hay yo Con que taparse De verdad Más que los listones Que le ponen A los arreglos florales Se tapó como pudo Lo que decían Los listones Traía un listón aquí Que decía Caídos en el cumplimiento De su deber Atrás traía otro Que decía Tus amigos Te recuerdan Con cariño Y adelante Traía otro Que decía Héroe de mil batallas Descansa en paz No los robos Pero pues ya Cualquiera se roba De veras Imagínate nomás Iba un gallego Con su bicicleta Ahí en Tepito Cantando Dos secas cabeles Lleva mi caballo Y que le salen Dos de ahí De Tepito Dice Ahora el hijo Cállate con la bicicleta Se cayó con la bicicleta Ay güey No imagínate Te veas en la capirucha Ahorita que decía yo que Cuauhtémoc Acordando de nuestros indígenas Que hacen artesanías Bien bonitas De veras En iglesia En cerámica Madera Lo que les pongan Papas Se avientan Y llegan Y llegan a venderlas A la capital Porque pues 20 millones De habitantes Es una buena oportunidad Entonces la mayor Concentración Está allá Entonces está allá Y es que hablan En su lengua madre Y uno les entiende Pues bien poquito Porque está cañón Me cae Ay ya terminó Bueno ya Estamos hace No sé Un buen rato Ay se me bajó La cámara Bebés Me encantó Reaccionar acá con ustedes Un buen rato A chistes de Teo Siempre me hace falta Más Me hace falta ver más No sé por qué Es como que me obsesiono Ya una vez que Está lindo Disfrutar el momento Estar acompañado Compartir todos los días Con ustedes Me encanta Espero poder hacerlo Siempre Porque disfruto mucho Estar acá con ustedes Y de los chistes de Teo Que son increíbles Y lo que me gustó mucho De este show Es que tiene muchos chistes Que ya no usan Sus repertorios Porque este repertorio Debe ser de hace Bastante tiempo Entonces Los va modificando Algunos Algunos Los vuelve a traer A la realidad A la actualidad Los modifica Pero acá Escuchamos Primicias O sea Primicias Chistes que no había Escuchado nunca Entonces Eso me gustó muchísimo Muchísimo De este show Así que bueno Si les gusta Y quieren que yo Siga reaccionando A videos de Cualquier cosa de México Ya saben Pueden apoyarme Suscribirse Seguirme Y acá estoy A ustedes Mi nombre es Marichula Y que tengan una Hermosa noche Lo estoy grabando Ya hoy 15 de noviembre Para subírselos hoy Y que lo tengan hoy Y aprovechemos el día En simultáneo Los amo mucho Bye